La comarca de Talavera de la Reina se suma un mes más al descenso del paro generalizado en Castilla-La Mancha. Se cierra el mes de julio con 136 parados menos que en el mes anterior. En la región descendía el número de desempleados en 2.603 personas, especialmente en el sector de la construcción. Sabemos que es un dato que hay que valorar de forma prudente, pero sin ninguna duda creo que hay que también poner en valor que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, las medidas que ha puesto en marcha el gobierno de la presidenta Cospedal, se están traduciendo sin ninguna duda en estos excelentes resultados que consideramos que son muy buenos y que son durante cinco meses consecutivos. La cifra actual de parados en la comarca de Talavera es por tanto de 9.486. El 52,3% son mujeres. En este balance del mes de julio también hemos podido conocer el dato que corresponde a la ciudad de La Cerámica, donde ha subido el número de parados en 97 personas. Un mal dato después de registrar un descenso durante cinco meses consecutivos.